Bueno, nos encontramos con Henry Cangás, jugador del Delfín. Hola Henry, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estuvo en el primer compromiso, que se fue en la primera etapa del Delfín frente al Barcelona. Bueno, no sabemos todavía la decisión del profe, pero ¿cómo se sufre más? ¿Dentro o fuera de la cancha, mi estimado Henry? Sí, muy buenos días. Tenemos un lindo encuentro en Guayaquil, frente a un rival muy importante. Sabemos de lo que se trata Barcelona aquí en el país. Y bueno, tocará apoyar, alentar, estando fuera de la cancha o estando dentro de la cancha, a cada uno de mis compañeros. Sabemos que tenemos la mentalidad de ir a sumar allá y esperemos que se vuelva a repetir la historia y podamos tener los tres puntos allá de Guayaquil. ¿Qué recuerdas de ese gran compromiso? Noche histórica, sobre todo para Manaví. Claro, sabíamos que estábamos peleando la etapa, era un partido decisivo para, tanto como para Barcelona como para nosotros. Y bueno, gracias a Dios salimos victoriosos. Es una cancha muy difícil. Sabemos que Barcelona lleva mucha hinchada y eso hace de que la presión sea mucho más. Entonces, es un lindo encuentro, es un lindo encuentro. ¿Por dónde hacerle daño a Barcelona? Tenemos que cerrarle los espacios, cerrarle las bandas. Ellos tienen mucha velocidad con jugadores por las bandas. Entonces, tenemos que estar muy bien preparados para tratar de robarle la pelota porque en la tenencia ellos también son muy profundos. Y bueno, nosotros en la que tengamos en la parte ofensiva tenemos que concretar. ¿No hay ningún tipo de secuela de la lesión? No, no, de a poco. Pienso que estuve parado casi 15 días. Ya, gracias a Dios, estoy 100% recuperado y esperemos ser tomado en cuenta para ese partido. Siempre me hables, Henry. Sí, muchas gracias. Buen día.